¿Qué materiales sobre el producto están disponibles y dónde encontrarlos? En primer lugar, por supuesto, tenemos nuestros propios grupos en las redes sociales. Facebook, Telegram, YouTube, etc. También tenemos páginas para todos los productos y sitios que ofrecen información útil. Además, tenemos un extenso white paper. Creo que es algo maravilloso y muy interesante. Todo aquel que lea nuestro white paper obtendrá información completa y extensa sobre el producto. Y estoy seguro de que se interesará por última al máximo. Solo tienes que suscribirte a nuestras redes sociales, unirte a nuestro canal de Telegram, también asistir a nuestros seminarios web, seminarios y cursos de formación y obtendrás información completa sobre todos los temas que te interesen.